Vamos a organizarnos, compatriotas, camaradas, los que se encuentran en diferentes organizaciones populares, vamos a organizarnos. Ya los medios de comunicación están listos. No vamos a permitir que aquí se conforme o aquí se configure lo que están aplicando en Siria. Pequeños focos, pequeños focos y generan toda una situación de guerra. Eso es lo que están pretendiendo hacer en nuestro país. Y lo denunciamos y estamos alertas, estamos alertas, acumulando fuerza. No vamos a ir con violencia, pero estamos organizados. Debemos asumir una posición revolucionaria, firme, contundente, ante los intereses del imperio. Nosotros tenemos que defender esta patria, pase lo que pase, cueste lo que cueste, hermano. Si es necesario asumir las armas, si es necesario asumir todo esto en defensa de la constitución nacional, lo asumiremos. Las organizaciones populares sociales del municipio de Sucre, los motorizados, las amas de casa, le decimos a los manitas blancas, es que hay manos con callos, manos de trabajadores, manos de deportistas, manos de obreros, manos de estudiantes. Queremos decirles que queremos la paz, el amor, la alegría y aquellos compatriotas que viven en nuestras comunidades, en nuestro barrio, que en realidad tomen conciencia, que no se deben manipular ni se deben engañar. A constituir los comités de defensa de la revolución bolivariana, a coordinar con los circuitos donde se desarrolló la batalla electoral, por ejemplo, el circuito 1, el circuito 2, donde ya están las unidades de batalla, donde están los patrulleros, esa estructura se pasa ahora a formar parte de los comités de defensa de la revolución y de la patria. Y sobre esa base vamos a ir creciendo, es la incorporación, no abandonando cada quien los espacios de la parroquia. Tenemos que asumir una posición firme y hablar con los muchachos que están desviados en este momento y algunas personas del mismo barrio que están desviadas, que les han metido, que les han lavado el cerebro, los sectores de la oposición. Mostrémosle los logros de la revolución, mostrémosle la obra de la revolución, mostrémosle todo lo que hemos hecho nosotros a nivel de barrio, de comunidad. Le queremos hacer un llamado a Radocchi. Él fue uno, uno de los primeros principales que mandó a la gente para la calle, a la gente de la oposición. No se dejen caer, porque hay gente de la oposición que saben que pueden estar de corazón, pero hay una gente de la oposición que anda con el detenimiento, guerrilleros, todos con la policía de Baruta, Atillo, Chacao, todo en conformidad. Camarada, está caído. Nosotros, los motorizados de Baruta, Atillo y Chacao, estamos en pie de lucha para resguardar nuestro CDI. Ese legado que nos dejó el comandante Chávez y a Nicolás Maduro, hoy como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, le hacemos un llamado que le ponga orden con el ministro Riverón a esos camaradas, para que vean que son unos fascistas, son los que se la pasan con guarimbas y ya sabemos quiénes son, porque hubieron más de 42 guarimbas anoche en Baruta y la policía de Baruta no hizo nada, lo que lo hizo fue protegerlos a ellos. Nosotros, los motorizados de Chávez, estamos en la calle y vamos a defender este proceso revolucionario, cueste lo que nos cueste, camarada. Todo aquel que tenga videos, fotografías, que tenga cómo enlazar todo esto, vamos a tratar de crear hoy un corredor comunicacional con los diferentes medios alternativos, comunitarios, los no comunitarios, el que tenga una cámara, el que tenga un teléfono, tenemos que crear un ejército de guerrilleros comunicacionales. Ahorita es que la guerrilla comunicacional tiene que demostrar la fuerza que tuvo el 11, el 12 y el 13 de abril de derrotar precisamente a la media mediática. Desde el momento en que el frente de batalla se debe articular lo político, lo militar y lo comunicacional. Hemos entrado en un nuevo periodo de confrontación de la lucha de clases. La pelea es contra la burguesía, ellos son nuestros enemigos principales y son los que hoy están asesinando a nuestros camaradas. Lo denunciamos aquí, nosotros organizamos, llamamos a los diferentes colectivos, llamamos a la comunidad a que salgamos, estemos en la calle con alegría, con paz, con nuestros actos culturales, repudiando estos actos vandálicos que vienen haciendo. Hoy decimos, camarada, tenemos que defender este proceso, tenemos que defender las reivindicaciones que hemos conquistado al frente del camarada Chávez. Tenemos que defender todas las conquistas logradas. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida.